La nueva Cámara controlada por los demócratas el jueves aprobó la legislación que volvería a abrir el gobierno federal sin pagar por el muro fronterizo del presidente Trump, dibujando una amenaza rápida de veto de la Casa Blanca y dejando el cierre parcial no más cerca de que sea resuelto. Los demócratas votaron para aprobar una medida que proporcionaría financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, reabriendo el departamento, pero negando al presidente Trump más de 5 mil millones de dólares, que está exigiendo por un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Luego, los demócratas aprobaron otro conjunto de proyectos de ley que reabrirían a otras agencias federales que han sido cerradas desde que comenzó el cierre parcial el 22 de diciembre. Las medidas necesitarían el apoyo del Senado y la firma del presidente para poner fin al cierre, pero Trump ha prometido un veto y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky. Reiteró el jueves que el Senado sólo tomará la legislación de gasto gubernamental que apoya a Trump y no otra. A pesar de la amplia oposición del Partido Republicano, dos republicanos del Senado que están en la reelección en 2020 rompieron con Trump y los líderes de los partidos, diciendo que era hora de poner fin al estancamiento incluso si los demócratas no aprobaran la financiación para el muro fronterizo. Los comentarios de los senadores Cory Garner, Colorado, y Susan Collins, Mayne, los únicos republicanos del Senado que se postulan para la reelección en los estados que Trump perdió, señalaron grietas dentro del partido republicano que podrían crecer a medida que el cierre se acerca a la marca de dos semanas. La postura de McConnell también provocó ataques enojados el jueves de la nueva presidenta de la Casa, Nancy Pelosi, demócrata por California, y otros demócratas, que insistieron en que estaban tratando de dar a los republicanos una manera de salir del enfrentamiento pasando dos partes de la legislación. Un paquete de seis gastos proyectos de ley que se negociaron sobre una base bipartidista en el Senado y reabrirían casi todas las agencias federales que han sido cerradas desde antes de Navidad. Y la segunda ley de gastos sustituto hasta el 8 de febrero cubriendo solo el Departamento de Seguridad Nacional de California a Washington, el cierre se hace cargo de los parques y museos. Además la gente está transmitiendo a los parques nacionales para encontrar botes de basura desbordados y baños cerrados. Los voluntarios están ayudando para evitar que las condiciones se deterioren. Reportaje realizado por Luis Velarde, Juca Favela barra del Washington Post. La estrategia podría permitir a los republicanos del Senado reabrir la mayor parte del gobierno mientras se pone al lado el debate sobre el muro fronterizo. Pero hasta ahora, debido a la oposición de Trump, los líderes del partido se han negado. Lo que estamos pidiendo a los republicanos en el Senado que tomen un sí como una respuesta. Los estamos enviando de vuelta exactamente, palabra por palabra, lo que han pasado, dijo Pelosi. ¿Por qué no harían eso? ¿Es porque el presidente no lo firmará? ¿No oyeron hablar de la rama coiguales del gobierno, y que nosotros el Congreso envía al presidente la legislación y él puede optar por firmar o no? Con él el jueves reiteó la postura que ha adoptado desde que el Senado aprobó unánimemente un proyecto de ley de gastos a corto plazo el mes pasado sin fondos adicionales de pared, sólo para ver cómo Trump se volvió contra ella a la mañana siguiente en medio de una reacción conservadora. He dejado claro en varias ocasiones, y permítanme decirlo de nuevo. El Senado no tomará ninguna propuesta que no tiene una verdadera oportunidad de pasar esta Cámara y conseguir una firma presidencial. No desperdiciemos el tiempo, dijo M. Connell. No vamos a bajar en el pie equivocado, con los demócratas de la casa utilizando su nueva plataforma para producir declaraciones políticas en lugar de soluciones serias. A medida que la negación se estanca, el presidente del Comité de Asignaciones del Senado, Richard C. Shelby, republicano por Alabama, dijo por primera vez que el estancamiento podría continuar durante meses y meses. Un lapso de financiación de esa duración habría agravado las consecuencias para la capacidad del gobierno de proporcionar servicios prometidos y para los aproximadamente 800.000 trabajadores federales que se encuentran en el hogar o trabajan sin ninguna garantía de recibir el pago. Los comentarios de los miembros más políticamente vulnerables del caucus de M. Connell sugirieron malestar con el enfoque de la mayoría del líder, y un deseo de una resolución rápida para el cierre. Creo que debemos aprobar una resolución continua para que el gobierno vuelva a abrirse. El Senado lo ha hecho el último Congreso, deberíamos hacerlo de nuevo hoy, dijo Garner, mientras el centésimo décimo sexto Congreso se puso en marcha con pompa y ceremonia en ambos lados del Capitolio. Incluso si la legislación no tiene el dinero para la frontera que Trump quiere, Garner dijo. Podemos aprobar legislación que tienen el número de asignaciones en ella mientras continuamos haciendo más, pero debemos continuar haciendo nuestros trabajos y conseguir que el gobierno se abra y dejar que los demócratas expliquen por qué ya no apoyan la seguridad fronteriza. Coyins, miembro señor del Comité de Asignaciones, también indicó apoyo para un elemento del enfoque de los demócratas. No estoy diciendo que todo su plan sea un plan válido, pero no veo ninguna razón por la que los proyectos de ley que están listos para ir y en los que hemos logrado un acuerdo deben ser tomados como rehenes de este debate sobre la seguridad fronteriza, dijo Coyins. Sin embargo, Trump no mostró ningún signo el jueves que iba a ceder. Una amenaza de veto emitida por la Casa Blanca contra los proyectos de ley de la Casa Lee. La administración se compromete a trabajar con el Congreso para reabrir a las agencias caducadas, pero no puede aceptar una legislación que proporcione fondos innecesarios para programas derrochadores mientras ignora el necesidades urgentes de seguridad fronteriza de la nación. Trump mismo hizo una aparición en la sala de reuniones de la Casa Blanca, donde, flanqueado por miembros del Sindicato para Agentes de la Patrulla Fronteriza, dijo que nunca ha tenido tanto apoyo como lo he hecho en la última semana sobre mi postura sobre la seguridad fronteriza, y para, francamente, la pared, o la barrera. Sin un muro no puedes tener seguridad fronteriza, continuó Trump. No funcionará. Los principales líderes del Congreso planean reunirse con Trump en la Casa Blanca el viernes, en una repetición de una reunión que tuvieron el miércoles. Pero hasta ahora no hay señales de un avance ni de ningún movimiento. No estamos haciendo una pared. ¿Alguien tiene alguna duda de que no estamos haciendo una pared? Pelosi dijo el jueves. El vicepresidente Pence, en una entrevista el jueves en Fox News, reforzó la posición de la administración. Creo que el presidente lo ha hecho muy claro. Si no hay muro, no hay trato, dijo Pence.